Gracias. Tiene el uso de la tribuna el niño diputado Jesús Alonso Bayona Miserio. Buenos días a todos los presentes. Estoy feliz de presentar un tema importante titulado La Familia y los Valores. Mi nombre es Jesús Alonso Bayona Miserio. Tengo 10 años y curso el quinto grado en la Escuela Nizán Francisco de Madero del municipio de Pánico de Coronado. Orgullosamente represento al diputado de distrito y a mi diputado ingeniero José Luis Rocha Medina. Saludo a los diputados de la 68ª Legislatura, compañeros y público en general. ¿Qué es la familia? Según la Organización de las Naciones Unidas, es el pilar de la sociedad y el concepto de familia de la Real Academia de las Letras. La familia está integrada por varios miembros. ¿Qué son los valores? La palabra valor viene de latín, valere, que significa ser fuerte. Y los valores son el comportamiento y las conductas que manifiestan en la sociedad. Hombre, mujeres, jóvenes, niños, en sí, todos los seres humanos. Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras. O un comportamiento en lugar de otras. También son fuentes de satisfacción y plenitud. Actualmente los padres y las madres están preocupados por la compra de alimentos, casas, coches, etc. Desde esta tribuna propongo que se les dé información a los papás y a las mamás de los recién nacidos de que en la familia los niños y niñas desde el nacimiento adquieren las bases para aprender, que están cimentadas en el amor y el afecto, que son las bases de una educación auténtica que proporciona a la niñez el conocimiento y la conciencia de que deben de aplicar en todos los ámbitos de su vida. Las leyes, valores y reglas en la sociedad. La familia baja las tendencias de la sociedad porque proyecta con su ejemplo el comportamiento de los niños y niñas. Orienta las creencias que nos ayudan a apreciar y a elegir nuestro modo de vivir. Así pues, en cualquier época y en cualquier lugar, los valores más importantes para aplicar el trato diario son precisamente el respeto, el amor, la libertad, la justicia, la tolerancia, la honestidad y la paz. Planteo una oposición donde también las escuelas participen en hacer conscientes a las familias de que deben cumplir con su obligación principal de educar con valores a los niños y niñas para erradicar los problemas sociales. Propongo talleres de manualidades en las escuelas para padres y alumnos juntos. Así fulmentar desde el ámbito educativo la familia y los valores. A todos los presentes, los exhorto a seguir los buenos ejemplos. Les recuerdo que los hábitos de buenas costumbres como decir gracias amablemente, pedir por favor las cosas.